¿Sabes cómo calificar a un potencial cliente? Pues hoy vemos un método, así que acompáñame. Negocios en Digital 968 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, 8 de junio del 2022. Vamos a hablar sobre cómo deberíamos calificar a un potencial cliente. ¿Lo estás calificando? ¿Estás optimizando ese proceso? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes siempre invitarles a todas aquellas personas, profesionales, empresarios que al final del día quieran dentro de sus negocios adquirir la habilidad de captar prospectos calificados, pues cada mes que te venga, cada mes clientes calificados. Esto es lo que nosotros enseñamos y mentorizamos, acompañamos en este proceso a lo largo de 10 semanas intensivas con nuestras mentorías Leads for Sales. Así que echarle un vistazo, katiaman.com slash mentorías, pueden revisar muchísima más información y pues será un placer poder conversar a ver si estas formaciones son para ustedes. Así que pues bueno, vamos a volver al tema de hoy. Y es que cuando estamos en la fase de prospección, cuando estamos adquiriendo o queremos adquirir nuevos potenciales clientes, es imprescindible, pero imprescindible saber calificar a los mismos, a estos prospectos para optimizar los recursos. Porque cuando tú sigues en un proceso de prospectación y luego sigues el proceso de venta, pues tienes que hacer una serie de pasos que llevan recursos desde una investigación, reunirte con varias personas, interlocutores dentro de la empresa, en fin. Y si es que tú puedes de manera efectiva ir descalificando a estos clientes, a los potenciales con los cuales no quieres trabajar y solo quedarte con los que sí quieres, pues de ahí estarás optimizando los recursos de tu empresa de manera efectiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de un método, nosotros trabajamos con un método que se llama el método BANT. Este método fue, es de autor IBM, que ya pues lo lanzó hace algún tiempo atrás. Y significa, es el acrónimo de Budget Authority Needs y Time Frame. Que es, bueno, y vamos a desglosar cada uno, ¿no? Budget, que es el presupuesto. Es decir, evalúa si tiene presupuesto o recursos para invertir el potencial cliente en tu solución, ¿sí? Si pues no lo tiene, pues mal vamos, ¿no? Entonces, por ahí ya podríamos descalificar. Autoridad. Esto es importantísimo porque necesitamos identificar dentro de, al menos si estamos en ambientes B2B, pueden haber un promedio desde 2 hasta 5, 6, 7, conforme sea más grande las empresas corporativas, las personas que están involucradas en la toma de decisiones de esa compra, ¿no? Y tomar y poder hablar con los decisores desde el primer momento. E incluso cuando se van programando reuniones, de ser posible tratar de conseguir que todos estos decisores estén presentes. Esto también es importante. Luego, la N de necesidades. Esto es importante medir el grado de necesidad que tiene cada cliente. Es decir, lo necesita urgente, lo necesita para allá o, pues, es algo que él en el corto plazo, pues, no es apremiante, pero a mediano, a largo plazo. Esto es importante saberlo, el grado de necesidad. El tiempo. Es decir, identificar el momento en el que pretende hacer la compra, ¿no? Ahora, todos, digamos, los ambientes, y no se diga pospandemia, ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, el hacer más efectivas las ventas consultivas hace que nos planteemos si este método BAND nos sigue funcionando. Y sí que funciona. Ayuda a hacer una calificación. Pero una de las, y aquí, claro, cada empresa podría ir adaptándolo o personalizando este método para su realidad. Pero uno de los cambios sugeridos para mejorar este BAND y hacerlo de manera más consultiva puede ser cambiar el orden en el que evalúas a el cliente, ¿no? Entonces, una cosa interesante puede ser medir primero antes de irte por el budget, que sería el presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. Pues arrancar primero por él, por las necesidades. Si yo, podemos, o sea, decimos desde la empresa que está buscando introducir una solución a un potencial cliente, un servicio, un producto, ¿no es cierto? Entonces, identificamos cuáles son, primero las objeciones dentro de esa necesidad, al identificar el grado de necesidad, identificar los dolores específicos que yo tengo, o sea, que el cliente tiene, más bien dicho. Esto me va a ayudar a saber, pues, si es que efectivamente lo necesita o no. Porque si no hay una necesidad real o fuerte, pues, no es el momento del cliente y busco otro. Y con eso calificamos y, como decíamos al inicio, optimizamos el proceso. Así que siempre esto, pues, es personalizable para cada empresa. Así que más bien la pregunta, y con esto terminamos. ¿Tú ya personalizaste tu BAND? ¿Estás haciendo realmente una buena calificación de tus potenciales clientes? Si es que es así, me encantará saberlo. Así que, pues, nada, con esto terminamos. Y que tengan un excelente y bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos. Ya saben, el día de mañana tenemos una entrevista interesante a un joven emprendedor, empresario de España, que se llama Joan Butch. Él maneja, ha manejado mucho tiempo el tema del ajedrez para los negocios. Y, o sea, más bien, estamos enfocando en todo su, cómo nos ayuda el ajedrez para tener ese pensamiento estratégico en los negocios. Así que, pues, bueno, con esto nos despedimos. Si ya saben, si están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo, aumentando muchísimo más su expansión para que más profesionales nos escuchen. Y, pues, sin más, nos vemos y nos despedimos. Chau, chau.